¿Qué es la tecnología de la ciudadanía? ¿Qué es la tecnología de la ciudadanía? La tecnología de la ciudadanía fue una especie de desarrollo de la ciudad digital en la cual se suponía además que la ciudad podía lograr una cierta armonía con el medio ambiente preservando recursos naturales. Y luego vinieron las llamadas ciudades del conocimiento, así llamadas porque son una especie de también actualización o modernización o nueva etiqueta para lo que ya eran desde los polos tecnológicos desde hacía varias décadas. Los polos tecnológicos entendiendo los medios de innovación, los medios en los cuales las universidades o los centros de investigación y las empresas interactúan y producen una cierta fertilización cruzada. Las tecnologías están teniendo un papel, lo querramos o no. En este momento digamos que hay un incremento de la productividad también producido por las tecnologías, por la robótica, por la inteligencia artificial. El miedo actual es que la tecnología, el avance de la tecnología provoque por ejemplo desempleo y exclusión socioeconómica. Esto sería relativamente fácil de paliar, no sé si en el capitalismo, quizás en un postcapitalismo. Digamos que las políticas en este momento, no me refiero a la política partidaria, sino a las políticas, las políticas y estrategias de la sociedad deberían dirigirse a una mejor redistribución del ingreso y del tiempo. Las tecnologías están introduciendo ya numerosos cambios en nuestra sociedad. Estos cambios no están solamente relacionados con las tecnologías informáticas, con las TIC, con las tecnologías de información y comunicación, sino que también están relacionados con otras ciencias, con la biología, con la bioinformática, con la genética, con la nanotecnología. Todas estas, digamos, se combinan como para influir no solamente sobre cómo vivimos, sino sobre qué seremos. Entonces ya tenemos a la tecnología dentro de nuestros cuerpos. ¿Qué va a pasar cuando esto se le sume la cuestión de la inteligencia artificial? Sin olvidar que ya somos ciborgs mentalmente porque vivimos conectados a internet y vivimos en red, vivimos ya con la tecnología que es una ampliación de nuestros cerebros. Cabe preguntarse, ¿qué es una ciudadanía inteligente? ¿Gente con mayor cociente intelectual? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo fabricamos gente con mayor cociente intelectual? No, no se trata de eso. Se trata de gente más alerta sobre sus necesidades y sus derechos. De gente que inclusive puede usar la tecnología para identificar mejor sus necesidades y para organizarse socialmente. La ciudadanía inteligente se logra también con educación, 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 educación. Es cierto que tenemos que prever nuevas formas de educación. Es cierto que la educación, tal como ha sido formulada hasta ahora, ya no nos resulta suficiente, ya no nos sirve. Tenemos que prever educación quizás más con trabajos en equipo, no tan de uno a uno, con mucha mayor introducción de la investigación, con cerebros que se atrevan a salir y pensar y descubrir y no solamente a repetir, no solamente a almacenar información, sino a producirla.